Hola, muy buenas a todos. Sabes que te necesito un nuevo vídeo de la nueva serie de Sword Art Online, Fatal Ballet. Vamos a empezar la partida. Camuflaje 1. Durante un tiempo al enemigo le cuesta más detectarte y localizarte. Vale, vamos a seleccionar que somos un chico. Así, más o menos. Sí, modelo 4. Pero son todos los... No, no son los mismos. Pero, ¿cómo...? ¿Cómo puedo...? Ah, vale, vale, vale. Ahora lo entiendo. Tamaño de la cabeza. Si es que tampoco... Caras. La 3. Esta me mola. La 5 me mola. Peinados. El 4 no está mal. Me voy a quedar con el 4, eh. No creo. Las cejas. No sé si me lo voy a quedar. Calcomanías. 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 Ojo izquierdo. Calcomanías. Calcomanías. Esa me mola. Chico. Vale, así mismo. Edición completa. Sí. Alberto. Sí. Vale. Bueno. Pantaguera de carga bastante grande. Pero grande, 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 ¿eh? Joder. No sé. Está el juego cargando. Ahora se escucha música. Está escuchando algo. No sé. 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 Gracias. ¿Qué? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Qué? 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 ¿Tú26, ¿güe qué? Bueno, claro que es muy cool, pero el fan también es un jugador de GGO en el top de los jugadores, Itzuki. El jugador de Scordron, Alfredo, es muy fuerte y muy conocido. El jugador de Scordron es un tipo de tipo de gildo, ¿verdad? Hola, ¿verdad? ¿Vamos a participar en la reunión? Sí. ¿sabien? ¿sueno vio? Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir por esta. Gracias. 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 カンタ caustica. Gracias. Ta da. J flirting. Tempo. Docuño no. גם a доллар. Mike. So. Chahtuye. Thank you. 君am Titunde. Yada me. Students sell me. ospiru. Amgnosed Moi. llevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.